Manu Lambrisca que se va a mandar, se mandó, descargó va a intentar romper Lisandro, se levanta, descargó abajo, bien se levantó Jerez, ahora, ¡tool! Bule de ciclista se pasó bien la pelota, ciclista en el uno contra uno, trata de aguantarlo, Facu Jerez descargó Chayne, robó bien la pelota Manu Lambrisca para Fernández, cara a cara con el arrogrito, ¡sí! ¡tool! ¡Oble! Casi apenas empezado el partido bien, ahí la pelota la tiene Fernández juega del lado lado para Jerez, de frente, se animó Facu, sí va de 3, ¡treeeees! Fue el ciclista, que no se va a animar limpita con todo ahora sí, cruza mitad de cancha el ciclista, ya recibe Lisandro, Hernández pide la cortina de Jerez viene, busca el eje, se va a mandar Lisandro, cambió de mano, ¡arriba! ¡tool! Bule de ciclista muy buena la incursión en la pin... el número 14 Pascolar revierte, buen recupero de Manu Lambrisca el pase largo ahora para Lisandro Fernández, arriba, se levantó ¡tool! ¡tool! Bule de ciclista buena, anda para un lado, va hacia el otro juega para Juan Martín pello para Lisandro tiene que ir hacia el aro cortó, ahí viene Manu Lambrisca se levantó ¡tool! ¡Oble! Pascolar la vuelve a conseguir Jerez la juega para Manu ahí está Lambrisca, se la cuelga Jerez 4 segundos al corte ahí viene abajo Lisandro Fernández ¡tool! ¡Oble! casi sobre la chicharra te diría Tito esa situación que impidió que el jugador de Zara te convierta ahí la tiene Rizzo Rizzo la dejó para Fernández ¡tool! 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 se sienta Rizzo toma la pelota Barisco juega ahora para Fernández sale a recibir lejos va Lisandro hacia la pintura le cambia de mano arriba ¡tool! ¡tool! el ciclista se hizo el lugar la diferencia recibe Fernández Lisandro pasa para atrás de la cortina de Barisco juega para Chaboto va de nuevo de 3 y ¡tool! para ponerse en 45 para habilitarlo a Baez que teniendo en cuenta sus antecedentes derró un doble increíble allí está Chaboto de frente lanza para 3 y triple triple para el ciclista un hombre grande descargó con Baez Baez otra vez con Levato muy defendido Levato se para Levato el pase es para Baez la situación interna va a Baez le divide la posición la robó Fernández será un nuevo ataque para la visita ni siquiera lo dejaron a jugar si decidió a dejar jugar un poquito más de la cuenta pecharon pecharon Levato aguantó pedía una falta podrían haberla pitado como no no la pitaron ahora buen corte convertir puntos en posiciones cercanas al sexto allí está emparejado Fernández con Levato le juegan uno contra uno giró Fernández arriba Fernández ahora sí doble para ciclista linda media vuelta de Fernández con Gómez ahí va de frente Bello ahora emparejado con Baez descargó con Fernández apunta Fernández fue con Lambrisca arriba Lambrisca arriba Lambrisca doble de Lambrisca doble para ciclista los primeros puntos de frente nuevamente con Lambrisca ahí la tiene Lambrisca va apunta descargando nuevamente con Fernández le abre en el camino arriba Fernández arriba Fernández doble doble para ciclista los rompimientos Siendo de escolta Palotti que es base el natural definiendo muy bien a lo pasado la primera ofensiva del visitante con tablero define finalmente Lisandro Fernández aprovechando un perímetro más bajo de Villa no pudo Harina lo triplican en la marca juega hacia atrás Jamal con la primera que toca en el partido pasa y rola quedó solo malo el pase de Palotti recupera ciclista que va corre tres calles en el eje se levanta Vera mete tercera la van a jugar al ahí la van a atacar el sector derecho para Lambrisca bello Fernández cuarto punto de Fernández y otra vez muy inteligente para entender que hace mucho que lo vemos pero sigue siendo muy joven exacto sigue siendo juvenil bueno Alem rompe y pasa el 3 el arroba Fernández dos contra uno como resuelve el ciclista finalmente la bandeja de Fernández el ex San Lorenzo doble para el conjunto de Junín y es el goleador el visitante de los cuatro que tiró Villa Mite ha metido uno de los cinco que tiró buen cortalagro ahora si lo vieron buen doble de Fernández otro buen corte de Fernández está haciendo un partido excelente el número metió dos faltas se descansar Lizando Fernández en el eje buen giro asistencia a su compañero era Costa Fernández paso atrás se levanta para 3 el triple para el ciclista un golazo metió el 9 picantísimo Lizando Fernández y cae a correr ahora y la mano de Lizando Fernández que queda con Jano Martínez lo ataca casi a robar Harina Harina que casi roba sí señor de frente de vuelta y para 3 otra bomba de ciclista otro triple de Barisco que está levanta para 2 sentes un golazo afuera rebote defensivo de Villa a correr Iglesias Jano Iglesias muy fuerte el pase nos vamos del otro lado no descansa nadie corre ciclista bandeja arriba se hace 2 metros 90 y de ahí para arriba trabaja Lizando Fernández mirá ahí tenés un pase de prolijo Rizzo que la cambia al espacio para Fernández para 3 el triple un golazo movió bien la pelota de adentro hacia afuera y de afuera siguiente ahora vamos a ver cuando contesta el visitante si aprovecha lo que decíamos ¿no? es un match buen corto con línea de fondo Fernández para el corto de Rizzo por el lado de Belford Cerdo de espalda hubo contacto con Cerdo rompe pasa un peligro el lanzamiento para 3 afuera cuenta fresca de 14 tremendo rebote en ataque de Lizando Fernández no se pusieron de acuerdo de su equipo no le importó nada a la marca de Tabieres no Fermín de Faja la pierna el deportivo y a correr con Fernández doble de ciclista bueno aprovechó la desinteligencia del deportivo Viedma ciclista la marca docela Jerizalige Fernández solo Chaboto para 3 bombas triple de ciclista bueno aprovechó para Martín Bello 14 a 3 está ganando el deportivo Viedma 3.44 para cerrar el primer cuarto Fernández bomba de ciclista 5 para Fernández primer triple sigue Bello pantalla de Jerez sigue Bello Fernández doble de ciclista bueno un poco de fortuna en este caso para Lambrisca seguido por Fagotti Lambrisca Fernández vale el doble y ahí va Nustrac una pesadilla para la defensa de Viedma el equipo Jerez en el eje lo hace pasar del largo Fernández Fernández va para 2 doble de ciclista 14 puntos para Lisandro Fernández Lambrisca Lambrisca eh Lambrisca un pasito de más Fernández con 6 doble de ciclista sucia la ofensiva ¿no? Tabieres le niega el pase a Fagotti le niega el pase también a Tijesen Edintas le queda atrás la pelota a Tabieres falta de Fermín Sela Fermín 8 para el tiro Fermín Fermín se equivoca y corre Fernández bello doble de ciclista bueno era así logra convertir el equipo de Jaul el Deportivo Jerez Fernández 5.50 para cerrar el juego Fernández doble de ciclista golón en este caso que termine el juego Fernández por 20 el Deportivo Chabotti adentro bomba con suspenso triple ciclista Boglesino de acá al domingo son las pérdidas un montón de pérdidas sobre todo en este último cuarto sí pérdidas innecesarias como esta Fernández bien permito de la zona que termine el de la zona de la zona que termine el abrigo de la zona es un montón de pérdidas de la zona de la zona ¡Gracias! 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 ¡Libre! ¡Y a correrlo por toda la cancha! ¡Giorgetti! ¡Joaquín! ¡Buen pase a la esquina! ¡Pomba de Fernández! ¡Pablo! ¡Panegas! ¡Rompe Fernández! ¡Pase picado! ¡Entendió todo Pablo Martínez! ¡Tobre de central! Después de un rato largo que no convertió... ¡Panegas! ¡Jorge! ¡Buen pase! ¡Perfecta forma de salir de la presión! ¡Pobre de central! ¡Panegas! ¡La saca! ¡Lisandro! ¡Ahora va a espala! ¡Lanzamiento! ¡3-3-3! ¡Triple! ¡Triple de central! ¡Panegas! ¡Va a espala el hombre! ¡Lanzamiento fallido en esta! Iba a decir justo el hombre del gol. ¡Va Banegas! ¡Queda corto! ¡Con torne la marca! ¡Lo encara Gileto! ¡Se caía! ¡Le cacheteaban la bola! ¡Se la roban! ¡Fernández! ¡Vanegas! ¡Ahí está Baeza! ¡Ahí Matías! ¡Fernández! ¡Baeza de 3! ¡Desde la luna! ¡Chas! ¡Riple de Baeza! ¡Nueve! ¡Espera! ¡Vanimet! ¡Espera! ¡Espera! ¡Van Patreon! ¡Fernando! ¡Esta ¡Vanimet! ¡Bien! ¡Vanimet! 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 ¡Vanimet!